Hola. Bienvenido a mi canal. Neloman. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré de qué se trata la canción. La Jumpa. De Arcángel. Empecemos. Esta canción parece ser una colaboración entre dos artistas prominentes del reggaetón, Arcángel y Bad Bunny. La letra destaca. 1. Asterisco asterisco o éxito y reconocimiento asterisco asterisco. Los artistas hacen alarde de su éxito, fama y riqueza. Mencionan vivir en mansiones y tener tanta atención que no fue su intención quedarse con toda. 2. Asterisco asterisco superioridad y confianza asterisco asterisco. Hay múltiples referencias a que ellos están en la cima de su juego, sugiriendo que son superiores a otros en la industria musical. 3. Asterisco asterisco interacciones con mujeres asterisco asterisco. Describen escenas en clubes VIP y coquetean con mujeres, insinuando noches aventuradas. 4. Asterisco asterisco referencias a la cultura pop y deportiva asterisco asterisco. Mencionan a los Beatles, Damian Lillard, un jugador de baloncesto, Roberto Clemente, una leyenda del béisbol, y Derek Jeter, lo que indica su conexión con la cultura popular y el mundo del deporte. 5. Asterisco asterisco reafirmación de su legado asterisco asterisco. En varias ocasiones, ambos artistas recalcan que son leyendas que no volverán a nacer, sugiriendo que su impacto en la música es único e insustituible. En resumen, la canción celebra el éxito, la fama y la confianza en sí mismos de los artistas, y también se centra en sus interacciones con las mujeres y su estatus en la industria musical. Fin.